Famosísima, olímpica, panamericana, con su nueva pareja, Marta Revueltas. En varonil, Juan Virgen y Lombardo Ontiveros. También es México 1. Y van a jugar en femenil contra una pareja de Canadá, Calle Whittaker y Casey McTavish. Y los varones van a jugar contra una pareja de Puerto Rico, Roberto Muñiz y Fernan Morales. Así es que muy contentos de poder presenciar. Y siento que esto va a ser el inicio, como ya dijo el señor alcalde, de un futuro con más actividad a nivel internacional. Y que bueno, va a dar un gran derrame económico a la zona. Así es que pues muchas gracias y contentos de estar apoyando de esta manera. Muchas gracias Iván. También les vamos a pasar aquí a nuestro compañero Ismael, que es el director de avientos especiales, para que nos haga también una semblanza de lo que haremos ese extraordinario día. Gracias, con su permiso señor alcalde. Bueno, ese día es el miércoles 27, a partir de las 10 de la mañana, que ya vamos a estar aquí. Y agradecemos a los patrocinadores, que estarán obsequiando artículos promocionales, aparte algunos hoteles de playa, como Maeva, Lorencillos, Arenas del Mar. Agradecemos también a Coca-Cola, Superior, a Telcel, Clasesport, Megamotors, el apoyo brindado. Bueno, también mencionar que Papá Jones y Chorchis, obviamente también, ustedes van a apoyar. Miren que eres.